Editorial Corporativo de Medios de Comunicación Somos lo que tú y lo que a ti te importa Por eso somos Somos Argentina Somos Bolivia Somos Brasil Somos Colombia Somos Estados Unidos Somos Honduras Somos México Somos República Dominicana Somos Venezuela Somos para ti Síguenos en nuestras páginas www.smsuperacionTV.com www.smnoticias.com Editorial Corporativo de Medios de Comunicación Editorial Corporativo de Medios de Comunicación Presenta ¿Qué tal? ¿Cómo están? Con el gusto de saludarles Su servidor y amigo, Cornelio Merlín Cruz Gerente de Editorial Corporativo de Medios de Comunicación Con nuestros espacios de SMC Noticias México Radio Superación Radio Alvapan Y sobre todo MB Fin de Semana De nuestro querido amigo y señor director Miguel Bárcena En la Ciudad de México Hoy me encuentro Como pocas veces a veces tengo la oportunidad De estar en mi estado En la ciudad Y sobre todo hoy que estoy aquí Precisamente Ya ustedes lo están viendo en cámara Ahorita se los presento oficialmente Es un gran y extraordinario amigo Aparte de empresario Aquí estoy en Bahías de Huatulco Y ahorita les voy a comentar el por qué estoy acá No solamente porque vine a vacacionar No, para mí no hay vacaciones desde hace muchísimos años Pero este Es bonito Estar acá Así es de que Antes de presentárselos oficialmente Como siempre en nuestro protocolo Le enviamos un saludo A nuestros representantes Corresponsales de SMC Noticias Tenemos a Juan Pablo Peralta En Casa Rosada Allí en Buenos Aires, Argentina Daniel Olivio En Mar de Plata A Radio Knock Salta En Ciudad Salta A Training Time También allí En Mar de Plata A nuestra amiga y preciosísima Celeste Andino De XHCTV De Tegucigalpa, Honduras A nuestro amigo Mayr Kurbanov En Azerbaiyán Paisal Medna Jr Allí en Sao Paulo, Brasil Bueno, ahorita anda por ahí Por Río de Janeiro A Paisal A nuestro amigo Ángel Infante En Barquisimeto, Venezuela Y a nuestro amigo Memo Cárdenas Quien es nuestro socio Él se enoja Lo cual le dio socio Pero es mi socio y mi amigo De la Alianza Internacional de Radio Allí en Nueva York Que trabajamos para toda La comunidad hispana Y bueno Después de todo este rosario Que se avienta en Berlín Siempre en este Entre Amigos Ahora sí Permítame presentarlo Él les va a decir Su nombre completo Sus apellidos No les va a decir A qué horas va por el pan Porque eso no se No se puede ¿No? Y bueno A lo mejor si él quiere ¿No? Pero hoy tengo El gran honor El placer Y la alegría De saludar A un extraordinario amigo Que es Mi amigo Gustavo Que tiene un cargo Muy importante Pero él ya se los comentará Y estamos aquí precisamente Pues por qué no decirlo En su hotel Y ya contará brevemente La historia Porque me dicen Que es el primer hotel En Bahías de Huatulco Así es que Gustavo Con el gusto de saludar Berlín Un gusto de tenerte En este paradisíaco Destino En las costas de Oaxaca Definitivamente En ese estilo natural Donde Se viven experiencias En materia de turismo Totalmente distinta A cualquier otro Destino del país Definitivo Gustavo A nuestro auditorio Por favor Gustavo Obviamente que Aprovechando Nuestro auditorio internacional Que tenemos parte De Latinoamérica Europa y Estados Unidos Que le digas tu nombre Completo Y bueno Cuál es tu cargo Y actualmente ¿Qué estás surgiendo Gustavo? Bien Yo soy Gustavo Ficachi Figueroa Soy presidente De la asociación De hoteles De Bahías de Huatulco Y director Del hotel Vinigenda Huatulco En este paradisíaco Destino de Bahías de Huatulco En la costa de Oaxaca Y ahí tiene ustedes Si saben ustedes Por qué le dice Gustavo Que es un lugar paradisíaco Porque eso es Es un lugar paradisíaco Yo me tomo el atrevimiento Me he tomado el atrevimiento Gustavo No solo de mencionarlo ahorita Sino en otras ocasiones Más que he tenido la oportunidad Sobre todo fuera de mi país Donde he tenido la oportunidad De trabajar En el que Uno Fíjate que Cuando trabajé en Colombia Me decían ahí Algunos compañeros Dice Melín Tu estado Es un país Dentro de otro país Por la cuestión Que ya sabes Que Oaxaca Tiene 570 municipios Diversidad Flora Fauna En fin Y luego Huatulco Bahías de Huatulco Para mí Te digo Gustavo y tú Ya me dirás Si me equivoco Yo he comentado Que Bahías de Huatulco Es único en el mundo Y que además Le ofrece No solamente Al turismo Nacional Internacional Sino A todo el mundo Le ofrece En un solo espacio Nueve Bahías Para disfrutar Y una diversidad De ambiente Maravilloso Gustavo Si mira Déjame comentarte algo México es maravilloso Desde la frontera norte Hasta la frontera azul Tenemos un país Maravilloso Que tiene todo Pero turísticamente En todo el territorio Nacional Hay dos estados Que lo tienen Totalmente todo Lamentablemente Somos los más Atrasados En esa materia Y uno de ellos Es nuestro vecino Estado de Chiapas Y Oaxaca Son dos estados Que pueden tener Su propio circuito Turístico Dentro del mismo estado Una diversidad De cultura Historia Gastronomía Una riqueza De ancestros Siete lenguas Lo que te puedas imaginar Tenemos realmente Un paraíso Y bueno Sus nueve Bahías Y 36 playas Que vienen a complementar Todo esto que tenemos En Huatulco Y con un apellido Muy fuerte Que es Oaxaca Donde podemos presumir De la gastronomía De la artesanía De la cultura De la historia De todo lo que tiene Este vecino Turístico Algo muy importante Que sucede en Huatulco Y que no sucede En ningún otro destino Al menos hasta el día de hoy Desde el 2005 Empezamos a A trabajar En el tema De sustentabilidad Cuidado del medio ambiente Entorno ecológico Fuimos sacando Algunas certificaciones La oro La platino Hoy actualmente Tenemos el distintivo Master Que nos pone Que somos la única Comunidad turística En el mundo De tener Este distintivo De Airship Master Figúrate Por todo el tema De sustentabilidad Cuidado del medio Cuidado del medio ambiente Ecológico Nosotros aquí Aunque las condiciones En los últimos años Ha cambiado El tema climático A nivel mundial Pero nosotros En los primeros años De Huatulco Garantizábamos Inclusive Teníamos una garantía De sol 50 dólares Por persona Por día Si no le dábamos 5 horas De sol Porque Sucede un fenómeno Muy interesante Hace 2-3 días Aquí No sé Si te tocó estar Pero Tuvimos vientos Y aquí Aquí estábamos Fabricando el último Huracán Que mandamos Hacia el norte Aquí En el área Delismo Tehuantepeda Aquí los formamos Sí, sí, sí Ahí les va Nos ha tocado Un huracán En los 37 años Que lleva el desarrollo De Huatulco Porque se regresó Ajá Pero si no Aquí Vivimos En un lugar Con una magia Con una historia Con algo Que no lo tiene Ningún otro destino Turístico Definitivo Cuando voy a foros Internacionales Y me invitan A dar conferencias Le digo Bueno Les podemos presumir Que en Huatulco Hasta 3 semáforos Tenemos nada más O sea Somos un destino Que ni semáforos Tenemos Exacto Este El gran tráfico Cae en otros Destinos Turísticos El que estés En Cancún Y tengas que tomar Dos horas Del aeropuerto A un hotel Aquí en 10 minutos 15 minutos Estás en el aeropuerto Y estás disfrutando De tu hotel Entonces Son las maravillas Que tiene Este destino Turístico De Huatulco Definitivo Gustavo Y fíjate que Esto es muy interesante Porque Bueno Estamos en un país En donde ya sabes Que como decimos Coloquialmente Se cuecen las habas Cada quien De diferente manera ¿No? Y muchos Han de pensar Bueno pues Gustavo Tiene acá Tiene a cargo Un gran hotel Es presidente De la asociación De hoteles Pues si algo Lo que le ha de sobrar Son billetes ¿No? Y aparte de eso Pues no ha de hacer nada Se la pasa Se la pasa Pipiriguawa Allá Sentadito Y viajando Y que acá Y allá Pero no saben Y no se imaginan El trabajo Que hay atrás Y todo lo que tienes Que realizar Y ya me imagino Que has tenido Piedras en el camino Todo ello Pero si sería interesante Gustavo Tú como Como presidente De la asociación De hoteles Pues tienes El permeo General De cómo Está la situación Turística Actual Porque ya no Hablemos de la cuestión Cuando pasamos La pandemia Sino de la actual Posterior Y actualmente Bueno Huatulco Bahías de Huatulco ¿Cómo lo ves tú En la cuestión De la afluencia turística? ¿Cómo ves a tus Amigos hoteleros? ¿Cómo ves tú La situación De la economía turística Aquí en Bahías Gustavo? Bueno Te voy a decir algo A lo largo De toda la historia De Huatulco Se han venido Presentando diferentes Cambios Y situaciones Ese famoso 11 de septiembre En las Torres Gemelas De Nueva York Ahí empieza a cambiar Un poquito Mucha La dinámica Del turismo Que venía por avión Nos empezamos a acomodar Nuevamente Viene la pandemia Un golpe fuerte Que nos dan Fuimos de los destinos Que cerramos Por completo El 100% El destino Cuatro meses Estuvimos totalmente cerrados Sirvió para reflexionar Para revisar Cómo estábamos Pudimos notar algo Que a lo mejor No lo notamos Con el día Pero veíamos Las playas vacías De seres humanos Sí Pero la veíamos Llenas de venados Este Que bajaban Bajó el venado La cantidad de gaviotas Era un espectáculo Increíble Que dije Bueno La naturaleza Quiere recuperar Los perdidos Entonces Ahí empezamos Y bueno La situación Iba bastante Bien Aún los niños No regresaban a clases Entonces Las ocupaciones Después de este encierro La gente empezó a viajar Este primer septiembre Ya encontramos Una baja Considerable Y qué pasa Que En la hotelería Organizada del país Después de la pandemia O a mediados De la pandemia Empezamos a ver Un fenómeno De los famosos Este Conceptos de hospedaje De Airbnb Que Le está pegando No a México No a Huatulco Sino a En todo el mundo Inclusive en Nueva York Eso que acabas de decir Usted Perdón por interrumpirte Yo siempre le digo A mis grandes amigos Con los que platico En este Entre amigos Que de repente Le tenemos que hablar A nuestro auditorio En mexicano Lo que acabas de decir Tradúceselos Para que Bueno El concepto de Airbnb Es una nueva plataforma Que hay Donde cualquiera Que tiene una casa Un departamento Lo sube a la plataforma Y en lugar de Funcionar como casa Pues ya funciona como hotel Sin embargo De una forma desleal Porque Este Veía unas notas Hace poco en Nueva York Que ya frenó Nueva York Ese tema En Venecia En Italia igual Este En París Se están frenando Este esquema Varios destinos De México Ya están a través De la Cámara de Diputados Y Senadores Poniendo Un piso parejo Ajá Porque es Un negocio Desleal Obvio Porque No están pagando Una licencia de funcionamiento Obvio No pagan El impuesto Sobre hospedaje No pagan El uso De agua Y luz Tipo comercial Yo tengo Mi casa Abro dos Tres recámaras Y las pones En la plataforma Las plataformas Las alquilo Y las cobro A lo que yo quiera ¿No? Así es Y es una lanita Que me entra Pero no estoy yo Aportando No estás aportando Nada Y te estoy quitando Clientes No 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 estás aportando No estás aportando Nada No estás aportando Nada Y estás Perjudicando Al sector Que está Establecido Obvio Está pagando Obvio Está contratando Que paga seguro social Que paga impuestos Que paga una serie de cosas Entonces Lo que estamos pidiendo A la Cámara De Diputados A senadores A nivel nacional A las cámaras estatales Y a los municipios Que se regulen No estamos en contra De ese negocio Pero se tiene que regular Porque Bueno Hay turismo para todo ¿No? Yo en particular Yo quiero llegar a un lugar Donde me atiendan Claro No venir a sufrir A ver dónde voy a cocinar Dónde Quién va a hacer Entonces Hay de todo Pero Este Si va a existir Ese tipo de De negocios Debe ser piso parejo ¿No? Y es lo que se está pidiendo A nivel nacional Y ya vemos A nivel mundial Todo Lo que se están haciendo A través de este Tipo de De plataformas Y este Y creo que es justo Para 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 el vecino Y el tema de agua Y drenaje Y todo Que te comento Mira Si tienes una casa Viven dos Tres personas En esa casa Y de repente Empiezas a poner Esta plataforma Y meten 15 20 gentes No sé cómo le hacen Pero es más Agua Más drenaje Que realmente es un tema Que está afectando Un poquito también A nuestro planeta Todo este Este Tema ¿No? Pero bueno Estamos trabajando La afluencia En nuestro mercado Natural Empieza ya El día 13 De octubre 14 de octubre Empezarán a llegar Los canadienses Tenemos una Gran colonia De canadienses Viviendo en Huatulbo Que vienen Durante seis meses Al destino Este Desde luego Las situaciones Han cambiado un poquito Algunas aerolíneas Dejan de volar Otras vienen Incrementan aviones Pero sin embargo Bueno Es una temporada Interesante Igual también La llegada De cruceros Que es otra De rama Importante Que me dicen Muchos Este Tú como hotelero Porque dices Que estás a favor De los cruceros Y porque Si no No representa Ningún ingreso Para la hotelería Yo no Pero sí para el destino Sí para el pueblo Y Quien dice Que de esos turistas Que vienen en barco Cuando conocen Este destino De Huatulbo No después regresan En avión Y se hospedan En uno de los hoteles Entonces yo creo Que es Es algo que debemos De cuidar En México Finalmente Así Vernos Hacia Hacia el tema De la atención Al turista De la calidad De los servicios Y Huatulbo juega Muchos papeles Importantes Bien dices Que Oaxaca Pues un estado Muy grande 570 municipios Difícil de cubrir Todos los Todos los Este Estos municipios Pero la costa De Oaxaca Corre un papel Importante Desde Puerto Escondido Hasta Hasta Salina Cruz Que podemos decir Este El encanto De Puerto Escondido Con sus olas De source La tercera Más importante Después de Australia Y Hawaii Este Todo el corredor De Mazunte Puerto Ángel Pochutla La playa De Cipolite La única playa Nudista Autorizada En México Dicen Pero playas Nuditas Yo me puedo Encuorar En cualquier lugar Bueno Pero si llega La policía Estás Faltando Estás Cometiendo Ahí Unas faltas A la moral Cipolite Está autorizada Allí no hay faltas A la moral Allí no hay faltas A la moral Entonces Todo eso Todo ese corredor Está encontrando Un encuentro Y quien dice Y quien dice Que en un par de años No tengamos Un corredor turístico Como lo hay en Quintana Roo Que una Todos esos destinos Políticos Y tiene una diversidad De productos Este Para todos los tipos De turismo Europeo Americano Canadiense Y desde luego Nacional La autopista Esa famosa autopista De Oaxaca Ventanilla La Costa Que le estamos Escuchando Que desde hace 20 años Este Que llega Pero dicen Que ahora si El próximo mes Dicen que el próximo mes Bueno Todo depende Si quiere San Vicente Cuatlán Bien Gustavo Bueno mira Es un tema Que a veces Criticamos mucho Y hablamos Cuando no tenemos Los elementos Para decir Y le echan la culpa A los gobiernos Que vienen Gobiernos que se van De la autopista Que puro cuento Pero pues resulta Que no es el gobierno Que no ha terminado La autopista Son los pueblos Exacto Que no han dejado Pasar a la autopista Ese ha sido El gran problema De Oaxaca O sea De esa autopista Son tres pueblos Tres comunidades Que no han dejado Pasar por años Las autopistas De la autopista Parece que ya es Una realidad Que al final de noviembre Se puede inaugurar Y pues eso Va a venir a detonar También un poquito Más la costa En lugar de hacer De Huatulco A Oaxaca Siete horas Ocho horas De camino Estar en dos horas Y media Creo que es justo Y necesario ya No hombre Eso va a ser sensacional Porque fíjate Que viéndolo Desde este punto De vista Tan coloquial Es decir ¿Sabes qué? Pues es donde vamos Este fin de semana Pues vámonos A Huatulco Como pasa En tres horas Estás Como pasa Yo te voy a explicar Las grandes experiencias Que tenemos aquí En los hoteles En los diferentes Dice que la gente Anda circulando En la ciudad Huatulco 187 kilómetros Se botean A ver Vámonos a Huatulco En la noche Nos venimos Y empieza el peregrinar 1, 2, 3, 4, 5 Ya no sabes Si regresarte Continuar Cuando llegan aquí Dicen Que locura Yo siempre decía Al secretario De comunicación De transporte Oiga Si está bien Dejen 187 kilómetros Pero ponganme abajo Un letrero Siete horas De camino Porque la gente Llega echando lumbre Hablen al hotel Que no vamos a regresar A Oaxaca Y como nos podemos regresar Entonces Dos horas y media Está razonable Te vienes en la mañana Si quieres En la noche Te regresas O ya Va a ser La apertura Comercial Y turística Porque finalmente También nosotros Para abastecer Todos estos hoteles Dependemos a veces De Chiapas De Puebla O desde Lázaro Carras De Michoacán Por el tema De la cartera Es imposible Entonces ahora Pues nosotros Nos podríamos alimentar De la proveeduría De la ciudad de Oaxaca ¿Tú crees Gustavo Con tu experiencia Que en realidad De esa autopista Venga a ser un detonante Muy, muy importante No solamente Para la costa Sino prácticamente Todo lo que es el Istmo Y hacia acá Que si llegue a ser Un verdadero detonante O ya sabes Que no falta Como en nuestro país ¿No? Empiezan a surgir Los bemoles Tú ya me entiendes A qué me refiero Y al final Yo he sido muy claro Con Pláticas que he tenido Con gobernadores Los presidentes De la república He tenido la fortuna De Ya los 37 años De Huatulco Yo creo que soy El El foráneo Más antiguo Aquí en En Huatulco 14 veces Presidente De la selección De hoteles Invitado Con el presidente De la república A diferentes giras Y le digo Con gobernadores Y digo Como todo Si no sabemos Utilizar la autopista O la carretera O la supercarretera Como debe ser Puede ser Un riesgo A como puede ser A favor Como puede ser Un riesgo ¿No? Porque Pues yo viví La experiencia de Iztapa Viví la experiencia De Acapulco Viví la experiencia De De Manzanillo De Lázaro Can Entonces Si no sabemos Controlar Ese turismo masivo Y entonces Esto se puede Desbordar Si no tenemos Los paraderos Para autobuses Con servicios De Baños Regaderas Este Y más bueno Que Huatulco Este Presidente municipal Actual Pepe Hernández Que ha hecho Un buen trabajo En materia De turismo En Huatulco Este Estamos teniendo Muchas certificaciones De playas Y Blue Flags Y Playas Certificadas Y demás Entonces Aquí el tema De la limpieza De playas Es Es primordial Entonces Tenemos Como te decía Al principio Tenemos un país Muy bonito Maravilloso Con todo Pero Pero También Con mucha falta De cultura Y educación Definitivo Desafortunadamente Y no entendemos Cuando le decimos A la gente Oiga recoja su basura La vas a recoger tú Por eso pago mis impuestos Así nos contestan Exactamente Híjole Que difícil Te encuentras De eso Y que te dicen Pues si para eso Hay barrenderos Y les pagan Pues que desquiten El sueldo Es increíble Y dices A ver Y luego nos vienen A poner Ejemplo Los canadienses Que los vemos Que se paran Temprano Y van a la playa A recoger Ellos La basura Que están dejando Otros Entonces Digo Diferentes Culturas Y educaciones Yo Decía Si tuviéramos Una cultura Y educación Como tienen Muchos otros Países De Europa O La Unión American México Sería el país Número uno En el mundo Olvídate Dijerte que Digo Tocando Tocando Ese aspecto Por eso te decía yo Hasta donde crees tú Que vaya a ser Un detonante Muy positivo Lo de la autopista Porque Aunque para muchos A lo mejor Cornelio Berlín Se puede escuchar A lo mejor Un poco peyorativo Pero digo Esa es la realidad Que se vive En este país Porque Yo siempre Me he comentado Gustavo Yo he tenido la oportunidad De trabajar En otros países Trabajé en Colombia En Costa Rica Y trabajé Un tiempecito En Málaga, España Ves las diferencias A lo que vamos A las culturas Y siempre He dicho México Es México Y abres La autopista Y te vienes En dos horas y media A Bahías Y lo he comentado No será Que los que vamos A echar a perder El asunto Del turismo En las costas De Oaxaca Somos los mismos Mexicanos Sí, no Y aparte Pues El gran problema Que tenemos En Oaxaca Los bloqueos De carreteras Entonces Ya me imagino El centro de convenciones De bloqueo De bloqueo Del estado de Oaxaca Como lo es El aeropuerto De Huatulco Único en su estilo Desde su diseño Desde que llegas ahí Empiezas a vivir Una experiencia Totalmente distinta A cualquier otro país Lamentablemente El nombre de Huatulco Aún no suena ¿No? Ojalá sonara tan fuerte Como es La marca Coca-Cola Que suena En todo el mundo Pero bueno La encuentras hasta en la Patagonia Tenemos un destino Bonito Mágico Limpio Ordenado A pesar de muchas situaciones Que está pasando La salida de Fonatur Va a ser un tema Preocupante para nosotros Nosotros vivíamos acá Feliz por tener a un Fonatur Sabíamos que no va a durar Y va a durar toda la vida Pero pues eso Que te mantengas Las calles limpias Los jardines limpios Que nos estén dando Agua tratada Este Agua Este Sin problemas A nuestras viviendas Agua tratada Para los jardines Este Pues Se acabó el encanto Pues ojalá que no se acabe Gustavo Porque en realidad Dices bueno Pero Mira Gustavo Tu servidor lo ha dicho Y que ha tenido la oportunidad De estar así como tú Ahí cerca de los que Están en el poder Hasta por allá arribita Bueno Cada quien piensa diferente ¿No? Y lo ve de diferente manera Y como tú dices Bueno Pues Fonatur Ha sido Algo muy importante acá Y pues que ¿Por qué se tiene que ir? Pero bueno Ojalá que no se vaya Pero en fin Ya son cuestiones Y tocando ese tema Y ya para cerrar Este Gustavo ¿Qué apoyo En realidad Ha tenido El sector turístico Sobre todo Bahías de Huatulco En cuestión de difusión De decirles Vaya En el red Del gobierno Ah mira Desde la salida Del consejo De promoción turística De México Con nuevo Con este Gobierno Nuevo federal Este Ahí fue un golpe fuerte Y te voy a decir Que el destino De turístico Más afectado Con la salida Del CPTM Fue Bahías de Huatulco Ningún otro lugar ¿Y por qué? Dice ¿Pero por qué a Cancún? Bueno Nada más que Cancún Recibe al año Del impuesto Sobre hospedaje 989 millones de pesos Para la promoción Por eso Cancún Es como la Coca-Cola En todos lados suena Y Destinos turísticos Como Iztapa Tienen otro movimiento Los Cabos En sí El más afectado Turísticamente Fue Bahías de Huatulco Se acabó El apoyo Nosotros Nos sumamos A todo lo que hacía El consejo De promoción turística Este El estado Pues hace su parte Hasta donde se puede Entendemos la situación Del estado Ningún estado Tiene tantos municipios Como Huatulco Como Oaxaca Y bueno Hoy Con el presidente municipal Pepe Hernández Pues sí Hemos logrado hacer Cosas interesantes Con la Secretaría De Turismo del estado Hoy con la maestra Saimi Tineda Se están haciendo Pero no es lo No es suficiente Exacto No es suficiente Entonces aquí Por así como decía Nuestro secretario federal Miguel Torrico Pues ya que los empresarios También le pongan Pero no alcanza No alcanza Porque tú sabes Te pongo un ejemplo Y siempre lo pongo Como referencia La Coca-Cola Cuando les pregunto En un evento Cuál es el refresco Más vendido La Coca-Cola Y por qué es el refresco Más vendido Porque es el más sabroso Le digo No No es el más sabroso Hay refrescos Más sabrosos Más De mucha mejor calidad Como Peñafiel Otras marcas Lo que pasa Que Coca-Cola Al año Se gasta Cuatro mil Doscientos millones De dólares En campaña De publicidad Y está en la mente Del consumidor Acomunera La marca de cigarro Que todo el mundo Mencionaba Habiendo Tabaco más Puro Y más Mucho mejor Que el famoso Malboro Pero como Malboro Estaba todo el tiempo En la publicidad Así le digo yo A Cancún Cancún es la Coca-Cola Es que Ahí es el tema Gustavo Y espero que Pues bueno Me brindes la oportunidad De que Pues en esta ocasión Que te robé un poco De tu tiempo Y te lo Y te lo Comento Las veces Que Gustavo Quiera Que Venga SMC Noticias A través De tu servidor Merlí Yo vengo Porque Es lo que Es lo que Siempre decimos A ver Y se maneja Como tú lo dices Tú ves Bueno Pongo un ejemplo A lo mejor También Burdo Tú ves El condenado Osito Y de lejos Dices Es mimbo Así es Ahora Tú ves El oso polar Y dices Es coca ¿No? Sí Y luego Y ves el condenado Gancito Ya sabes ¿No? Sí Ah bueno Entonces ¿Qué es lo que Tenemos que hacer? Si podemos hacer Incluso Gustavo Si podemos hacer Un programa A la semana Lo hacemos Y vengo Yo le agradezco Mucho Y lo hago públicamente Porque aquí En lo que es Bahías de Huatulco Pues bueno Cada que vengo Pues siempre le doy La guerra A mi querido Amigo y hermano El licenciado Luis Enrique Juan Que es el que Se menea Aquí en estos asuntos Es el de los Enlaces ¿No? Y este Y él cuando me dice Merlín Fíjate que hay esto Cuando me dice Fíjate que Sería bueno Que te platiques Con el presidente De los hoteles Y con Gustavo Va ¿No? Y por eso Te estoy dando Guerra a Gustavo Ahí está abierto El corporativo Gracias En lo que podamos Y aprovechar Por los enlaces Que tenemos En estos países Que es donde Aprecian mucho Lo que se hace Fíjate que yo he tenido Más respuestas De fuera Que de dentro Claro De dentro ¿No? Y eso Y eso Y eso Yo considero Que sí Puede servir Y lo que podamos Disfundir Y valoran Valoran mucho Y trabajo Colombia Te tocó estar Yo no he visto Un país Fuera de México Que admiren Tanto A un hombre Oaxaqueño Como es Benito Juárez En Colombia ¿No? O sea Es la figura Inclusive en el parlamento Ahí de Colombia Ahí está La estatua De Benito Juárez Definitivo Y vas a Costa Rica Y la misma historia Y bueno Ahí en Costa Rica Y en Honduras Y en Guatemala Era famoso El Chavo del Ocho Y la Chilindrina Cada vez que llegaba De la puerta Me subía Y dice Oye ¿Cómo está El Chavo del Ocho? Bueno Entonces Sí O sea Quieren mucho A México Gustavo Quieren mucho A México Valoran mucho La cultura mexicana Y como te decía yo Cuando estaba yo En Colombia Yo estuve en Valledupar, Colombia Y me decían No Melín Es que Les hablaba Y dice Oaxaca No Es que Oaxaca Y me quedaba yo Pensando Y decía yo Ojalá que quisiera Escuchar algún Oaxaqueño Que dijera lo mismo Sí Pero bueno Es la diversidad Que teníamos Nosotros los mexicanos ¿No? Y pues aquí estamos Y pues en este Entre amigos Gustavo Es un verdadero gusto El poder platicar contigo Y robarte parte De tu apretado tiempo Que siempre tienes Y siempre en este espacio De entre amigos Siempre cierro con un mensaje Es tuya la cámara Es tuyo el micrófono Envíale un mensaje A quien tú quieras Y como tú quieras Y despláyate El tiempo que tú quieras Bueno pues realmente Agradecerte el espacio Tenerte aquí En estas paradisíacas Bahías de Huatulco En este destino Mágico Natural Eh Donde Aparte de ofrecer Sol y playa Ofrecemos una naturaleza Rodeada de montaña Único en su En su tipo La riqueza gastronómica Y invitarlos A que vengan A Bahías de Huatulco Realmente es un destino Donde se viven Experiencias Diferentes Donde realmente Se viene a vacacionar Y somos un destino Familiar Un destino de romance Inclusive Merlin Aquí todas las bodas Que hay en Huatulco Les garantizamos Si no funciona La pareja Se la cambiamos Ahí está Ahí está Eso es excelente Nos hemos vuelto Un destino De romance Y el lugar Se presta No es para venir A destramparse Es comer bien Disfrutar Poncer las bahías Que es la riqueza Más fuerte Que tenemos Este Y bueno La conectividad aérea Que tenemos Es bastante importante La llegada De los cruceros Que también Ya están Retomando nuevamente Las rutas A Huatulco Ahorita el día 11 Tenemos dos Dos cruceros Llegando al mismo tiempo Entonces Realmente Invitarlos A que disfruten Si quieren vivir Una experiencia diferente Si quieren Experimentar Si quieren realmente Disfrutar De unas vacaciones Huatulco Es el lugar Indicado Y obviamente Mi buen Gustavo Pues bueno Aquí está Vinigenda Si es que diles Que como los recibes En Vinigenda Déjame decirte Algo interesante Estamos en la primera Propiedad La primera edificación Que se hace En Bahías de Huatulco Y el nombre Vinigenda Es un nombre Zapoteco Y te voy a decir Al frente de la Secretaría de Turismo En la época De Miguel de la Madrid Estaba un hombre Muy inteligente Muy preparado Don Antonio Sabeñal Era un hombre Muy culto Leía mucho Y la historia cuenta Que a las playas De Huatulco A Santa Cruz Venía un personaje Que vivía en Juchitán Ajá Que era Andrés Senestrosa Un poeta Dramaturgo Escritor Oaxaqueño Que venía a las playas A inspirarse Y acaba de estar Tres semanas atrás Un mes atrás Y llega y le dicen Ya están construyendo Un hotel en Huatulco Le dicen los pescadores ¿Cómo? Sí ¿A dónde? Aquí a dos cuadras Y se viene Y lo que es Las cosas de la vida Los momentos Cuando llega Afuera Estaba Don Antonio Sabeñal Con Pedro Juanquín Colvo Era de turismo De Fonatur Y llega Andrés Senestrosa Y le dice Llegaron los vinigendas Y se voltea a Don Antonio Y le dice ¿Quién es usted? Que es vinigenda Y se presenta Yo soy Andrés Senestrosa No puede ser Dice Don Antonio Traía un libro de él Leía todos sus libros Entonces A eso Le pone el nombre Vinigenda Y ya le dice Que es una leyenda Zapoteca Cuando los pájaros Bajan del cielo A la tierra Construyen palacios Y se van Porque te ha de haber Tocado a ti Que aquí los destinos Tolíticos de México Nacían de la noche A la mañana Sin saber De repente Ya está Cancún Ya está acá O sea Pues así fue Huatulco Y así nace este hotel La primera edificación Por este hotel Pasaron gobernadores Presidentes Inclusive en el 89 Cuando vinieron Los reyes de España A México A Oaxaca Vinieron a Bahías de Huatulco Y estuvieron en este hotel ¿No? Y pues aquí está Así es de que Pues sigue invitando A nuestro turismo A que venga aquí A vinigenda Gustavo Sí Los invitamos A conocer vinigenda Conocer este destino De Huatulco Realmente que Se van a esperar Algo diferente Desde llegando Al aeropuerto Encontrar un aeropuerto Totalmente distinto A base de Palapas De ahí empieza A vivirse una experiencia Totalmente Distinta Pues ahí tiene usted Se ve de que Me tomo el atrevimiento Gustavo De que Ahora En las próximas ocasiones En que tu servidor Venga a dar guerra Le deseo A mi querido hermano Luis Luis Enrique De que Este Pues bueno De repente voy a empezar A ocupar tus instalaciones Para hacer algunos programas Desde luego Y darte guerra Mi buen Gustavo Es un placer Así es de que Amigos, amigas Pues aquí está Este es Entre amigos Que hoy hemos Platicado A todo dar Y con mucha alegría Y con mucho gusto Con Gustavo El presidente De la asociación De hoteles De Huatulco Y que Ha hablado De la realidad Porque Lo que se Platican Entre amigos Es eso Entre amigos Que nos decimos Las cosas Como son Como es la frase De su servidor Desde hace 43 años Que andamos en este medio Cornelio Berlín Dice las cosas Como son Pesele a quien le pese Le duela a quien le duela Le raspe a quien le raspe Nunca digo lo demás Porque no se puede decir Pero ya se lo imaginan ustedes Así es de que Aquí estamos Y gracias a ustedes Entre amigos Desde 1998 Aquí estamos Cuando todavía no existían Esos aparatitos Con los que ahora Usted nos está viendo Y nos está escuchando Porque como Su servidor también lo dice Gracias a la tecnología Gustavo Hoy nos ven Y nos escuchan En todo el mundo En todas partes del mundo A la hora que quieran El día que quieran Y ahí está Así es de que Nos estamos bien Nos estamos escuchando En la próxima ocasión Dentro de la República Mexicana O fuera de ella Para todos ustedes Hasta la próxima Editorial Corporativo De Medios de Comunicación Presentó